Noticia de último momento. Banda Cuisillo se queda sin un vocalista. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Chamuquín, Alma Lobo, vocalista de Banda Cuisillos. De manera oficial se hace saber el adiós definitivo de José Guadalupe Sánchez Rodríguez, mejor conocido como Chamuquín o, como fue nombrado en la agrupación, Alma de Lobo. Tras cinco años de ser vocalista de Banda Cuisillos, ha hecho saber que deja de pertenecer a ella para continuar su camino en la música con nuevos proyectos. Con agradecimiento por la oportunidad de dar un paso tan grande en su carrera, Chamuquín dijo adiós con las siguientes palabras. ¿Por qué todo principio tiene un final? El día de hoy oficialmente dejo de pertenecer a Banda Cuisillos. Quiero agradecer principalmente a Dios por haberme dejado vivir esta experiencia al lado de músicos tan talentosos como lo fueron mis compañeros. Agradecer al señor Arturo Macias por haber creído en mí y haberme dado la oportunidad durante cinco años y muy en especial a todos los fans de Cuisillos que desde el día número uno me abrieron su corazón. Me voy satisfecho porque hice buenas amistades, buenos momentos y crecí mucho profesional y espiritualmente. Obviamente mi carrera sigue, no sé a dónde me lleve la vida, pero siempre he dicho adiós, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se despide su amigo de siempre Chamuquín y última vez que lo usaré mi nombre Apache Alma de Lobo. Esperen noticias. Así fue como cerró este ciclo José Guadalupe quien llegó a la agrupación para sumar con su voz inigualable, sencillez y carisma. Recordemos que para llegar aquí, tras un exhaustivo casting, Chamuquín perteneció a otras agrupaciones, tales como Mariachi Jesús María, Banda JM, Banda La Movida, Banda La Agavera y los líderes de la banda. Su ingreso a Banda Cuisillos representó un gran logro en su carrera artística y, durante todo el tiempo que perteneció a ella, se entregó por completo al objetivo de mantenerla vigente dentro del gusto del público. Aunque hasta el momento no se sabe si se lanzará como solista o entrará como cantante en otra banda, sí es un hecho que continuará en la música. Seguramente muy pronto tendremos noticias de él. Por su parte, Banda Cuisillos queda con tres vocalistas, siendo estos Rogelio Torres, Javier Bonilla y Paulix Moreno. Como una buena noticia de esas que te dan. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en su extraño tu mirar que te hacen el día y te llenan de felicidad.